Abre los ojos, abre los ojos. Hoy es San Valentín, Día de los Enamorados. Y vamos a hablar acerca de algunos mensajes que en realidad contienen otro tipo de significados o que pueden llevar a algunas personas a estar sometidos a su pareja, tanto varones como mujeres. Estamos con Vanessa Mercado y Santiago López, investigadores y activistas de la campaña Actúa. Bienvenidos chicos y primero felicitarles por ese trabajo que ustedes hacen de prevención, luchando contra la violencia. Festejan ustedes San Valentín, inicio contigo Santiago. Bueno, por mi parte no, porque de manera personal veo como que es una fecha muy comercial y como que toda una cultura ahí detrás que ha fomentado cierto tipo de mensajes. Y estos van transformando la cultura, desde la televisión, la música, el cine incluso, que lanzan frases que empezamos a tomar como ciertas o como lo que es amor en sí. Como que en un 14 de febrero incluso tiene que ser la fecha específica en la cual tú demuestras tu amor hacia otro a través de algún objeto, algún regalo u otro. Siendo que en cualquier de los días podría ser un detalle bueno. El problema con ello es que se vive violencia a lo largo de las relaciones de pareja, en la mayoría de los casos, y es como que una fecha en la cual puedes dejar la culpa. Es una fecha de enmiendas, datos, pero hay mucho dolor de por medio. Bueno, ¿es posible que nos quitemos los barbijos para que se nos entienda mejor? Por favor, bien. Ahora sí, Vanessa, ¿tú qué me dices de esta fecha? ¿Te ha tocado vivirla tal vez en pareja, alguna situación como decía tu compañero Santiago? La verdad no llena el cerebro, pero muchas veces los jóvenes estamos acostumbrados a romantizar palabras que dicen ser de amor. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, acá tenemos, estamos con el hito 14 de febrero, es la campaña Explotar de Amor es un Peligro. Y aquí nos dice, cuando el amor no es una locura, no es amor. Muchas veces mi pareja me puede decir eso. Que es loco de amor, ¿así? Sí, exacto. Entonces, eso no es amor. Cuando el amor es una locura, es tóxico. También podemos mencionar otro ejemplo, es el que nada debe, nada teme. Es una frase muy común. Es por eso que le doy las contraseñas a mi pareja. Claro, y es tu privacidad, ¿no? Eso es no. Entonces, esas frases son tóxicas, no debería de ser así. Lo que en verdad debería ser yo, respeto a mi pareja, respeto la relación y confío en mi pareja. Entonces, no puedo darles las contraseñas. Y si tu pareja te dice, me amas, sí. Hay confianza entre nosotros, sí. Entonces, no tengamos bloqueado el celular o me puedes dar tu contraseña y yo te doy la mía. Es algo tóxico. No está bien. No está bien. Bien, eso es importante. ¿Tú tienes otra frase, Santiago? Claro que sí. Bueno, acá se menciona una que dice, el amor es capaz de perdonar y superar todo. Esto se nos ha comentado que el amor lo puede todo, que somos mejor uno solo. Pero ahí lo que sucede es que empezamos a aislar a la otra persona, incluso de sus actividades, gustos o amistades. El problema cuando se generan situaciones de tensión y la relación estalla es que ya no tiene una red de apoyo o alguien a quien acudir. Entonces, aquí lo que se sugiere es cambiar la frase y poner, el amor es capaz de poner límites y poder respetarlo. Porque muchas de las deslaciones se dan a través del enamoramiento. Ahí todo es bonito, pero sin embargo, al pasar el tiempo se van mostrando la verdadera cara, la verdadera imagen que antes no mostraban. Entonces, es clave que en la etapa de enamoramiento se generen acuerdos que ayuden a la mejor convivencia futuro. Ahora, lo que he visto es que han tachado incluso estas frases que son tóxicas, que son malas para nosotros. Eres el indicado, te entrego mi vida, dice una de las frases, mire. Y a veces no nos damos cuenta, pero ¿qué tal si la cambiamos? Qué lindo amarte, pero sin renunciar a mi vida. Aprendamos, por favor, algún contacto para que los chicos también puedan un poquito involucrarse. Sí, pueden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Facebook con Actúa Detén La Violencia, en Instagram con Actúa y en TikTok con Actúa Detén La Violencia. Y también invitarles, hoy día vamos a estar en el Multicine a las 2 de la tarde, en un stand. Invitamos a que visiten, vengan a recoger sus postales que vamos a estar ahí. Entregándoles, muy bien. Gracias por haber estado con nosotros, Santiago. Gracias. Muchas gracias. Gracias, continuamos. Gracias. 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 Gracias.